Música Madison acaba de empezar la universidad. Todos sus amigos comparten un piso en el mismo barrio, pero ella tiene su propio loft. Música Este es Declan, su mejor amigo. A él le gustaría ser arqueólogo algún día. Música Él es Ezra. Intenta hacerse un hueco en la música como compositor. Música Madison ha tenido una vida muy cómoda. Viene de una familia muy rica y nunca le ha faltado de nada. Ella estudia biología. Su madre, Katherine, es doctora y le gustaría que sus hijas tomaran el mismo camino. Su hermana Charlotte sí lo hará, pero a Madison le gustaría más ser botánica. Música 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 Enseña danza a futuros bailarines. Es una de las cosas que más disfruta. Realmente adora a estos pequeñajos. Y a sus amigos los conoció gracias al baile. Tienen un grupo que se llama Blues. Ahora no tienen casi tiempo para ensayar, pero siempre encuentran el momento. Música 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 Hace un año que sale con Dexter. A sus amigos no les gusta demasiado, pero a ella sí. Música Música Esa noche volvió sola a casa en su coche y su vida cambió por completo. Música 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 Pasó varios meses en coma. Fue duro para su familia y amigos, pero un día al fin despertó. Su padre le explicó que le quedaba por delante una dura rehabilitación, pero los médicos no creían que pudiera recuperarse por completo y volver a bailar. Aquello la destrozó, pero no estaba sola y sabía que saldría adelante. Dexter llegó un día algo nervioso. Declan le había dicho que en los últimos meses casi no apareció por el hospital. Y le dijo que no podía seguir con ella porque su vida se había parado cuando ella tuvo el accidente. Madison no reaccionó ante semejante estupidez, pero de clan sí. No, 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 no. Después de un tiempo le dieron el alta. Y al llegar a casa fue aún peor, porque aquella ya no era su vida. No podía seguir bailando. Había perdido meses de clases y Dexter la había dejado como si nunca le hubiera importado. Ver a su familia y amigos le recordaba que todo había cambiado y le contó a Declan que quería irse. Su abuelo tenía una pequeña granja que ahora estaba abandonada en un lugar llamado Pueblo Pelícano. Allí pasó sus últimos años antes de morir, así que decidió que esa sería su nueva vida. Y aunque él pensaba otra cosa, le dijo que si era lo que necesitaba, debía hacerlo. Su familia no lo comprendía. Quisieron darle dinero, pero ella lo rechazó. ¡Snosia, Fweezoc, Hubiña, Pompol, Poy! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.